Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué te gusta? Ya se va a partir de acá, hacia Samadés, en el país de España. Y Samadés, ya que me encanta que te hagas más parte de aquí. Entonces, estamos en la escuela hacia la ciudad. Y basta y se pausa a la gente a la gente a la gente y a la gente para que te descanse y a la gente a la gente en la gente que nos asempecábamos en la ciudad y se descanse para que seeng einzige En este caso, en este caso, en este caso, Este es el proyecto de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.